Tienes que saber cuánto te extraño En esta tarde gris Afuera está lloviendo y Te metes en mis pensamientos Y no paro de pensar en vos Porque será mi amor Y cada vez que me miras Se me agita el corazón Me hace sentir como un rey Pero tú eres la reina En mi corazón En mi corazón En mi corazón Me hace sentir como un rey Me hace sentir como un rey Me hace sentir como un rey Esa mirada que me hipnotiza y esa risa que me da color a mis días y cada vez que nos vemos no me importa el lugar me haces feliz igual y yo no sé cómo hiciste para meterte en mis pensamientos puedo sentir y darme cuenta que tú eres esa emoción en mis días de mi corazón de mis días de mi vida de mi vida de mi vida de mi vida de mi vida